Pero no importa Bueno, pon el que llueve Ok Pero no importa, déjalo en el coliseo Puta madre, bueno, ya puse uno que llueve Eso está de punto Ok, espérate, voy a poner mi intro Para que esta madre quede como si fuera video de YouTube ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no! ¡Aquí estamos, Neres! Este es Heven y bienvenidos a hacer un video nuevo de Rocket League Shows Vamos a darle 1v1 contra Roberto Eh, ¿apostamos algo? ¿O no apostamos nada? No, no había apuesto, no había apuesto Es solo honor, es solo honor Honor, honor Heven, ya entre, ya entre Esto es rápido, azul Si yo gano, recupero mi honor Si tú pierdes, lo pierdes, güey No, 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 siempre tengo honor ¿Cómo lo voy a perder solo por un partido? Por cierto, este es el estadio de Heven Como yo he dicho, el conocido es mi estadio Nunca he perdido Entonces es mi estadio local Este es el local de Heven Oh, no Oh, no Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Igual que a mi lado ¿Puedes explicar? ¿Qué carajo hice? ¿Cómo carajo pache eso? Quiero Chilo, nene Mis tácticas explosivas han mejorado bastante Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea ¿Quién mete gole en cristal? Yo meto mis goles Porque soy bien pro, chavo ¿Cómo fallaste? ¿Qué es lo que es? Ok, ok, ok Lo fallaste porque eres un failero, niño Bueno, su honor no se recupera así de fácil ¿Ah no? No, 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 tiene que ir ganando varias Te tengo que dejar Ah, pues tú dijiste que no querías apostar Para nada, en ese momento no Te aposto a apostar por lo menos Preparar video Ah, o sea, o sea, eres un sucio ¿Cómo? O sea, ¿no aceptas que te pudo ganar? Cabrón No puedo creer que me hagas eso Mejor no oleamos lo que te siento Cállate, cállate, cállate Regresa, 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 regresa No, muy fuerte, cabrón Eso es todo, yo sé que Roberto la puede cagar Chilena No pasa nada Vemmenos Y este es mi al... Parísen ¡Sí! Vamos, vamos, vamos 10 minutos se meten un gol, chavo 10 minutos se meten un punto Gol, chavo Un punto por hoy, chavo Tengo muchos videos Tengo unos toqueles ¡Ah! ¡Mi alma! ¡Qué engreído eres! No, no, solo cuando juego Solo cuando juego Venga, venga ¡Venga, para atrás! ¡Oh, carajo! Uy no, si le daba, papu No, 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 nene, no ¿Qué pasó? Creo que alguien me intentó mandar la bolita La toqué, cabrón que la toqué Te acabas de recagar lo que le sigue, güey Yo estoy muy tranquilo Es que esa es mi estrategia, estoy tranquilo y la que se, porque si no pierdo A ver, yo estoy tranquilo porque ya que viene Vamos a remontar y vamos a pasarle por bastante Así Da ese gol No puede ser, güey Es una pinche suerte, güey No hay jugador sin suerte, vamos No, no No No, no, te odio Uy, cabrón No es el de visita, ese es el problema Estoy más acostumbrado a mi estadio Ay, ese es talo no, carajo que haces, que haces que haces gracias reto ay, wey o las 30 arriba, vamos what the fuck, ¿qué es eso? uuuu, chilela eso me toca, eso no se vale solo yo, solo yo malos bien, y vende, culito tranquila, nene ya aprendí dos cosas eres tramposo y más tramposín ay, yo soy tramposo y tramposín si, wey yo no soy tramposo ni tramposín tranquila oh dreams of California eso puede ser no, coño, ¿por qué mierda doble al revés? ¿como no habla al revés? carajo ahí, no, no, viste que era la bolsa para otro lado vamos, vamos quiere jugar así Si usted quiere jugar así, me juego así ¿Qué carajo fue eso? Hay un 360 Si, me odio en este instante La tiene muerta porque no estoy Me salvé, me salvé Mi puta vida, no puedes Es que, ay carajo Te pone emocionante por 17 segundos Ya no hay goliza como antes chavo Al menos ya aprendí eso Ya no hay que Ya no hay goliza Bueno, por lo menos en este no hay No, la cagué, la cagué, la cagué Es fea, es fea, omg, omg, omg ¿Qué se siente? ¿Qué se siente cagarla Roberto? Dime, explícame Pero yo estoy tranquilo porque sé que podemos En esos 37 meterlos o sino irlos a Overdrive Ni que no, oh Cabrón, guapale Que le está en el gimnasio Hace efecto, ahora dando De este, eso nene 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 Ahogado, ahogado Ahogado, los nervios Ahora si corre mi cuerpo De visita Perdiendo No puedo creerlo No, ya la cagué, ya la cagué Ya la cagué Ahora si, ya la cagué Ya, ya la perdí Esta, esta medio perdido Uy, no tengo, no tengo nitro Para hacerlo No Mi buena señores Mi yo, primer partido que me gana Es mi buena la historia Vamos Pero gracias Ya está, ya está el primero Ganar un partido No es ganar la ronda Vamos Ya sé, ya sé, ya sé Ven listo Ya sé, ya sé Estoy bajándole, estoy bajándole Vale Esa es muy fuerte el sonido, güey Ok Uff Uff Oh my goodness Señores lo vieron Le gané al Yoloberto señores La primera vez No se me preocupen Este va Este va Para terminar Esto si no puedo perderlo ya El honor de Roberto Se perderá señores Nena Yo no me metí una banana en la boca No se pierda No se pierda Todavía esto Todavía no hemos llegado Nenes Pindejo Qué asco, güey Qué asco Resulto No, 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 no Qué es eso Qué mierda Me acaba de pasar Más pulos de aquí, me ore Uy, yeah Palani Uy, yeah No tenía turbo No, qué hice Nada, no tenía turbo Igual que qué hice yo Igual que qué hice yo Cómo la pasé para atrás Nada Coño Detente, puto coche No, mames Ya valió verga Vamos, ¿dónde eres? Vamos a recuperarlo Bueno, las partidas de ahora Son más intensas Que las de antes Hay que aceptarlo Sí, güey Vuelva, vuelva Cabrón Qué pedo Casi lo hago yo Casi lo hago yo Iba justamente Para donde estaba el rebote Vamos Que esto me haciendo Porca Que lo hago Uies Brinquee Brinque aside Brinquee a su querer Cabrón Vamos, vamos Qué parabo Cr mayo Casi lo Dazo Que da Gill Vamos 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 Ocupo un segundo. Espera, espera, espera. No importa. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Tenía que ponerle pausa al stream. Ya está. ¿Qué pedo? No, ya no, ya no. Es que tenía que ponerle pausa. Pero ya no, ya no. Ya juegue normal, chaval. Oh, no. No. Bien, 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 Roberto. Bien. Buena cagada, Roberto. Salpado, güey. Espera. Ah, que la chingada contigo. No se sabe ni cómo se salvó de eso él. Oh, no. Oh, no, nenes. Oh, no. Tres segundos de Heaven. Eso es todo, nene. Nene, no va a perder. Eso va por todos los que están viendo el stream de mi lado. No se pierda aquí. Vámonos. Vámonos, nene. One, two, one, two, one, two, three. A todos los que son fans de Roberto, déjenme decirles algo, señores. Robe Heaven. Robe Heaven. Robe Heaven. Casi. Ok. Tenen all times a rock and roll. Señores, vean a su dios caer. No. Puta madre, coño. Qué razón. Después de una Pokémon, tenías que apujar. Dice que perderás mi compuencia. Dice que perdieras mi compuencia. Dice que me hiciste que pudieras mi compuencia. Time is a rock and roll. Entrao, te odio Si, eso entra Bien, híble No No voy a dejar perder con ustedes, nene, bitches Vamos por todas las perras aquí a meterle Coño Ya entré, ya entró Ya me active No, no Y volvemos, nene, volvemos a lo de siempre Vamos, los goles seguidos, esa es la clave Vamos, ya tenemos el truco del sombrero, vamos Oh, no, pues no, nene No, carajo, estoy muy lejos El empate, papá Esta partida está interesante Vamos, vamos, no, no pienso perder No pienso perder Bien, bien, bien Vamos, vamos Este balón, ahí no va bien No, la cagué Si Y muy rico Muy rico, no, 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 qué es eso Nene, en stream, no Ese vocabulario, no, 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 no Sabrosongo Sabrosongo, ese sí Así la cagaste Así la cagaste Que jupes Parecíamos abuelitos manejando Para adelante y para atrás 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 Oh, que va a sumar Ahí aprendiendo a manejar Cambiando marchas Para adelante se apaga Brinca el carro Vamos, nene, 50 segundos Este está bien puesto Más puesto que puestín No Rock and roll No, me quedé sin survo Sí, nene, es el 5-3, nene No les digo que no iba a perder esto No, nada Me quedé sin survo Confíen, nene, confíen De vez en cuando Vamos Un partido perdido no significa nada Vamos Ah, mierda Cae el carro No, cómo brinca Ay, cómo la tocó Eh, eh, la chilena La checava, si Vamos Mierda Cabrón Ok, no importa Vamos, ahí quedó, güey Bien, equipo Joristin Que no vamos a perder 1-1, papá 1-1, nene Vamos Y ahora sí Esto está emocionante, cabrón Está bueno, güey Esto ya está crítico, güey Están las buenas Están las buenas Señores Podemos hacer apuestas, nene Podemos hacer la apuesta Del siglo Roberto O'Higgin Ganará Vamos Se está sonando Atila Y este es mi grupo No podemos perder Me podías dejar de empujar, gracias Uy, nene ¿Qué te pasó, Roberto? La salvada que se pega Sí, el primer aviso Primero aviso Y primer gol, nene ¡Vámonos! Vámonos Tranquilo, nene No pasa nada No pasa nada Va por todos los que están en el stream apoyándome Por todos los que soy yo en Rocket League Por todos ellos Sí se puede, sí se puede Ya los hice sufrir perdiendo un partido Vamos a perder la serie ¿Qué ibas a perderla? ¿Qué ibas a perderla? No No, tú, tú, no ¡Vamos! ¡Vamos, coño, coño! ¡Vamos! ¡Golpo! ¡No, no, no! ¡Uy, cabrón! ¡Cerquita! No, 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 nene No pasa nada Vamos No pasa nada ¡Eso es todo, Mbafu! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡Esto está crítico, cabrón! ¡Es la cosa más crítica! ¡A este puta barrio, güey! ¡Y solo ha pasado un pinche minuto con 20 segundos, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Uy, gajo! ¡What the fuck! ¡Sí es cierto! ¡Yo lo siento larguísimo! ¡Sí, güey! ¡No, la calcule mal! ¡La calcule super mal! ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Roberto? ¿Qué te pasó? ¡Jael Jolo, huerto! ¡Vamos! 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 ¡La cague! ¡Pero bien cagada! ¡Vocés también la cagó bien cagada! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen equipo! ¡Bien! ¡No puedo creerlo! ¡Roberto, sí, tú, rata! ¡Vamos! ¡Vamos, todos a mis ratas! ¡Vamos! ¡Mis bitches! ¡Gabrón! ¡No puede ser esto! ¡Queda, queda, queda! Pero mi mala reputación Bien, bien, bien ¡Ay, no! ¡Coño! ¡Ah, puta! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Me la quito! ¡No! ¡Coño! ¡No, nene! ¡No, nene! ¡No! ¡No! ¡Alguien vete a eso! ¡Alguna de mi equipo! ¡Quítate! ¡Coño! ¡Carajo! ¡Alguien vete a eso! ¡Haga! ¡Coño! ¡Güey! ¡Oh, no! ¡Se puso el Rick Roll! ¡Se puso el Rick Roll! ¡Tiene el gol del Rick Roll! ¡No! ¡Rick Roll! ¡Rick Roll! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Estoy partido! ¡Estoy subando de nuevo! ¡Estoy demasiado intenso! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Gracias! ¡So do I! ¡No! ¡Oh, yes! ¡No pude llegar! ¡No tenía ni... ¡No! ¡No es... ¡Oh, no! ¡No tenía ni... ¡No tenía ni... ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No era ni... ¡No era nada! ¡Neme ¡Estoy subiendo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué eso, qué hermoso! Pero, ¿qué diablos? ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, güey! Nunca te voy a dejar morir ¡Esterchu! ¡Y con los dos hacían nada! ¡No tengo turbo! ¡No tengo turbo! ¡Vamos! ¡No te voy a poner! ¡Este partido está intenso! ¡A la verga, güey! ¡Verga, güey! ¡No, pero no, no! ¡No puedo creerlo, güey! ¡Ya me dio cáncer este partido! ¡Ya me dio cáncer! ¡Vamos! ¡Ah, apenas llegué! ¡No, no! ¡No tengo turbo! ¡El empate, negros! ¡El empate! ¡Te odio! ¡Te odio! Vámonos, este partido parece que está en cámara lenta por ratos. Sí, Lenny. ¡Gol! ¡Vamos, le dimo la vuelta! ¿Qué tienes? ¡Vamos! Todavía queda mucho tiempo, no quedas en cuatro segundos, puede pasar lo que sea. Vamos. Diga, adiós. Y te duele. ¡Oh, la salvada del partido! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Putas odio. La salvada y la contra del partido, esto me va a dar la victoria si lo metes. ¡Nenes! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡No puedo creer eso, cabrón! La salvada, nene, la salvada y la contra. ¡Ya! ¡Vete a la mierda! Ya, se tuve demasiada suerte para levantar ese 30. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡No! ¡Uy, cabrón! ¡Y sigue! ¡Sigue todo abierto! ¡Sigue! ¡Sigue en juego esto! ¡Sigue con ventaja, nenes! ¡Oh! ¡Está siendo el juego más intenso de todos! ¡Dios! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No! ¡Esta no! ¡Bien! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Ahora pierda tiempo, Choroberto! ¡Vamos! ¡Sáquen eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Puta madre! ¡Bien! ¡Sí! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Bien jugado! ¡Esto ha sido el partido más difícil! ¡No! ¡Puedo creerlo, cabrón! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Ay! ¡Esto sí estuvo muy cerca! Es que las últimas dos partidas estuvieron, pero... ¡Oh! En la primera y la perdí muy bífero ¡Vamos! ¡Esto es para todos! ¡Yo les dije que a nadie les iba a fallar! ¡Ah! ¡Me costó! ¡Me costó! ¡Pero no les fallé! ¡Ah! ¡No mames! ¡Carajo! ¡Bien ganado, compa! ¡Vieron, compa! ¡A la verga, güey! ¿Dónde está el maestro limpio? ¡El inmortal Peliberto! ¡No! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Puede ser, cabrón! ¡El inmortal Peliberto! ¡Esta buena, nene! ¡Esta buena! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yayel! ¡Yes! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡La pared de Berluc! ¡Tenía razón! ¡Tenía que ganar Roberto! ¡No! 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 ¡Era el gol del empate! ¡Apareciste, cabrón! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Yo tengo que ver eso! ¡La nick! ¡Incluso voy a hacer un highlight! ¡Señores! ¡Esto lo voy a resubir a YouTube! ¡Lo voy a resubir a YouTube! ¡Así que voy a aprovechar a mandar unos saluditos a las personas que están por acá! ¡A Carlos! ¡A Alex Shorty! ¡A Colomé! ¡A Levianator! ¡A Elena! ¡A Flofer! ¡A Ferb! ¡A Javi Adalto! ¡Al Rebo! ¡Ey! ¡A Don Papu! ¡A Roberto! ¡A Peleberto! ¡A Peleberto! ¡Que se recagó el hijo de puta! ¡No mames! ¡O sea! ¡Definitivamente te echaste la mayor cagada que he visto en mi puta vida wey! ¡Ay cabrón! ¡Se lo juro que no sé ni como sea! ¡A verga wey! ¡Tengo que ver esa parte wey! ¡Yo siento que yo estaba muy lejos! ¡Y tomé todos los escritos! ¡Es que! ¡No sé ni como llegué! ¡Para ser sincero! ¡Pero! Tengo que estar cambiado la canción para que no me vayan a meter copy! ¡Yo! ¡Cambiado la canción como pendejo! ¡Ay dios mío! Igual un saludito para David, para Carlos y Leviathan a Eter, Pirru... ¡Oh my god! ¡Oh my god señores! ¡Literal! ¡Colomé igual señores! ¡Pero bueno! ¡Aquí voy a cortar la parte del video de YouTube! ¡Espero que les haya gustado! ¡Documenten si quieren ver más 1v1 con Roberto! ¡Recuerden que para vernos en vivo! ¡Estamos todos los días en Twitch! ¡Nos hechitas chavos! ¡Tardé porque quedó genial! ¡Qué güey! ¡Una foto! ¡Le da los anteojos con Cher! ¡Con los anteojos MLG Swag! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!